La curiosidad es la llave que abre la puerta a los descubrimientos. Y los descubrimientos abren la puerta a las nuevas ideas. Las nuevas ideas a otras maneras de ver el mundo. Y otras maneras de ver el mundo le abren la puerta a la curiosidad. Porque los curiosos somos cada vez más, este año decidimos hacer el evento TEDx más grande del mundo. 20 oradores, 10.000 personas y 100% gratuito. Primero de octubre en Tecnópolis. Vicente López. Inscribite de forma gratuita en TEDxRíodeLaPlata.org TEDxRíodeLaPlata. Ideas que te transforman.